En mi delirio, oía con claridad los alaridos de Pedro de Valdivia y su voz despidiéndose de mí por última vez. Adiós, Inés del alma mía. Y entonces, después de algunos pasos, en silencio un prisionero le dijo a otro, ¡qué bello podría ser el mundo! Y Jorge, por supuesto, se encuentra cerca de Tim, con el brazo echado alrededor de su cuello, muy feliz. Adiós a los cinco, ha sido muy divertido compartir vuestra gran aventura. Fin. Si todas las personas supieran reírse de sí mismas, no habría guerras, ni violencia, ni frustración. La vida pasa en un suspiro. No hagamos de ella un asunto demasiado serio. No me quiero ir sin decirles que les quiero mucho. Gracias y buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.